Baila azul, Eienes Tabu, amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor, que un día no supo cuidar Baila azul, Llorando estará, recorrando el amor, que un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar De noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor, que un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Un cuerpo de vida grito al baicador ¡Bravo! ¡Vinero, vinero! ¡No voy a morir! ¡Vinero, vinero! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahora de Brasilia! ¡Vinero, vinero! ¡Vinero, vinero!